RTC Televisión Iglesia Templo Evangélico Misionero Presenta Reflexiones de Vida Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Hola, ¿cómo están queridos amigos, hermanos en el Señor? Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia y porque nos da esta maravillosa oportunidad de volvernos a encontrar por las pantallas de RTC Televisión desde nuestra Iglesia Templo Evangélico Misionero de Iquique en nuestro programa Reflexiones de Vida Puede llegar a su hogar, a su familia y donde quiera que usted se encuentre donde usted vea este programa sea motivo de bendición para su vida Este tiempo será un tiempo especial donde la gloria de Dios sea derramada sobre cada vida trayendo paz, trayendo esperanza, trayendo calma porque eso necesitamos en estos tiempos difíciles en estos tiempos de pandemia necesitamos de Dios en nuestras vidas necesitamos que Él sea el centro de nuestra familia así que vamos a comenzar este culto de adoración a nuestro Dios dando gloria, dando honra a este Dios maravilloso el cual es digno de ser alabado, de ser glorificado y nosotros como sus hijos estamos aquí para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Quiero compartir junto a ustedes una pequeña reflexión de la palabra en el libro de San Mateo capítulo 11, versículo 28 y dice así la palabra del Señor Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar hay una invitación para aquellos que están cansados que están fatigados que están aproblemados que están enfermos porque tal vez yo no sé lo que estás viviendo en esta hora, qué situación estás pasando pero hay un Dios que en esta hora cada fin de semana hace una invitación a aquellos que están cansados a aquellos que están fatigados a aquellos que están cargados a aquellos que están aproblemados que tienen necesidad que Él nos invita a venir a Él venir a su presencia venir ante sus plantas y Él dice que va a traer respuesta que va a haber descanso para nuestras vidas así que qué maravilloso es venir al Señor venir a Cristo venir a las plantas del Señor es recibir descanso es recibir calma es recibir esperanza para nuestras vidas así que disfrutemos este tiempo en la presencia del Señor disfrutemos adorando a este Dios maravilloso y quiero invitarte a escuchar un tema musical y luego, cierto, continuar con este culto de bendición ¡Gracias! ¡Gracias! En un pobre pesebre nació un niño el Salvador y su nombre es el Cristo Emanuel Dios con nosotros y su reino eterno es su poder es inigual tan gloriosa tan gloriosa su majestad no hay nadie como Él navidad 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 ya llegó 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 el Salvador la esperanza y salvación llegó llegó el Salvador en la navidad la navidad la navidad los reyes los reyes y pastores me escucharon las nuevas del Salvador y postrados adorando a Jesús a Jesús el Redentor y su reino eterno es su poder es inigual tan gloriosa tan gloriosa su majestad no hay nadie como Él navidad 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 ya llegó ya llegó el Salvador el Salvador la esperanza y salvación y solucion llegó el mundo en la navidad ¡oh! 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 Navidad, Navidad Ya llegó el Salvador 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 La esperanza y salvación Llegó al mundo En la Navidad Hermoso es deleitarse en la presencia del Señor Es poder escuchar una alabanza Es poder sentir que Dios habla a nuestras vidas A través de estas hermosas alabanzas de adoración a nuestro Dios Quiero enviar un cariñoso saludo a nuestros hermanos de Iquique, de Altospicio, de nuestra iglesia templo evangélico misionero A los pastores de la unidad de pastores de Iquique y también de Altospicio Y así a todos aquellos que nos ven en el sur de nuestro Chile a través de YouTube, a través de Facebook y a través de las pantallas de RTC Televisión Un afectuoso saludo, un abrazo grande para cada uno de ustedes También queremos invitarte en este tiempo hermoso ya de Navidad Estamos haciendo una hermosa campaña, una campaña de bendición para hacer felices a nuestros niños, niños y niñas Y queremos invitarte a que puedas ser parte de esta hermosa campaña trayendo tu ayuda Puede ser una botita navideña o algún regalito para un niño o para una niña Así que Dios te toque tu corazón en esta hora, Dios te bendiga grandemente Y puedas ser parte de esta gran bendición que es maravilloso poder bendecir a nuestros niños en estos tiempos de Navidad Puedes traer tu ayuda acá a nuestra iglesia templo evangélico misionera Que está en pasaje Gabriela Mistral 1560 Que Dios bendiga tu vida y puedas ser parte de esta hermosa campaña Así que Dios nos bendiga en esta hora y gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso Tan hermoso de estar en su presencia, de poder deleitarnos en su amor, en su misericordia Quiero invitar en esta hora a nuestro Pastor Oscar Faúndez Que él tiene esta hermosa bendición, cierto, de continuar con este culto de adoración a nuestro Dios Amén Damos gracias al Señor por permitirnos cada fin de semana poder compartir con cada uno de ustedes Somos personas profundamente agradecidos El hecho que podamos impartir esta siempre y eterna palabra de Dios A ustedes que nos siguen cada fin de semana Y que nos abren las puertas de su hogar y también las puertas de su corazón En ese contexto quisiéramos traer una palabra de bendición Para ustedes en lo que tenemos y de lo que tenemos eso damos Lo que hemos recibido por gracia, de gracia también lo compartimos Amigos, queremos dejarlo con ustedes a nuestra primera autoridad comunal Lo cual ha hecho llegar un saludo para el pueblo evangélico Y también para toda nuestra maravillosa audiencia que nos sigue todos los fines de semana En esta fecha tan especial en que celebramos la llegada al mundo de Jesucristo Quiero enviar un afectuoso saludo a toda la comunidad evangélica de Iquique Que semana a semana a través de las pantallas RTC de televisión Entrega a nuestra comuna sus palabras y mensajes de esperanza y amor Espero que puedan compartir en familia durante estos días Y como a todas y de todos el llamado es a cuidarse para cuidarnos A cuidarse, un abrazo Damos muchas gracias al Señor por la vida de nuestro querido alcalde Don Mauricio Soria Maquiavelo Y a través de él agradecemos también a nuestro selecto grupo de personas Al canal RTC Televisión A nuestros amigos que están detrás de las cámaras Así que mucha bendición para cada uno de ellos También nos ha llegado un saludito de nuestro hermano Miguel Ibarra Y obviamente de Potoco Así que lo dejo con ustedes Un saludo especial también para todos los niños Y a todos los hermanos y amigos que nos están mirando en esta oportunidad Tío, pase por aquí nomás Allá está el equipo ¿Quién es? Ah, el tío que nos está ayudando con los sonidos Sáquelo, tío ¿Por qué? Asusta a los niños Oye, no seas sin respeto ¿Sabes quién es él? ¿El anticristo? No, no, no Es mi hermano Gabriel que me va a ayudar con la canción Que yo te dije que la saqué de un sueño que tuve la semana pasada Así que ayúdenme a cantarla, ¿ya? Ya, tío Por el cerro va bajando con jinete en su porcel Sus alforjas llenas de alegrías nuevas Trae un canto de amor Agustiado Por el odio Que ha encontrado en la ciudad Se acerca despacio Desde el alto cielo Tu mensaje es de paz ¿Qué dice? A los hombres De la tierra Un mensaje dejará ¿Qué pasa? Que se olviden los rencores Y que el rey de la paz Y que el rey de la paz Todo Chile se arrodilla Y que el rey de la paz Y que el rey de la paz Y que el rey de la paz Vengo pronto Y que el rey de la paz Dice Cristo el Señor Mi promesa es cierta Ya no queda nada Por mi pueblo vendré Y dice A los hombres A los hombres A los hombres De la tierra Un mensaje les dará Que se olviden Las rencores Y que el rey de la paz Y que el rey de la paz Si leen la Biblia Si leen la Biblia Se sorprenderán Lo que dice el Señor Lo que dice el Señor Lo que dice el Señor Feliz Navidad para todos Feliz Navidad Que lindo poder compartir Con nuestro hermano Miguel Ibarra Y Potoco Que nos hace reír Y también el mensaje Que ellos entregan Muchas gracias Así que estimados amigos Vamos a delitarnos Una vez más Con un hermoso tema musical Y que tiene también Relación Al ambiente Que estamos viviendo De Navidad Brilla una estrella En Belén Anunciando que ha nacido ya El Mesías prometido Se oye un canto en los cielos Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra En la tierra a los hombres Nació Jesús Su amor se derramó Nació Jesús La salvación llegó La salvación llegó Nació Jesús Su amor se derramó Nació Jesús La salvación llegó Me sorprende saber Que su perdón Nos llevó a caminar Juntos otra vez En su presencia Somos libres Cambió el trono Cambió el trono Por la cruz Dando su vida entera Y hoy Nos alumbra su gracia Nació Jesús Su amor se derramó Nació Jesús La salvación llegó La salvación llegó La salvación llegó Nació Jesús Tu eres mi Navidad Te amo Te amo Te amo Tu Jesús Eres mi Navidad Te amo Te amo Tu Jesús Eres mi Navidad Te amo Te amo Tu Jesús Eres mi Navidad Te amo Tú, Jesús, eres mi Navidad, te amo Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó Que hermosos temas, lo cual también tiene una relación al tiempo de la contingencia que estamos viviendo Siempre hago mención de estas hermosas alabanzas que nos traen una enseñanza, una profunda meditación Y saber que también Dios habita en medio de estas hermosas alabanzas Ha llegado un momento también especial de nuestro desarrollo de culto Siempre tenemos un invitado que con mucho agrado lo recibimos en el seno de este programa Y está con nosotros en esta preciosa hora de este fin de semana Nuestro querido Pastor David Muñoz Díaz Muy bienvenido mi Pastor Gracias por esta linda invitación que se me ha hecho de estar aquí con usted Siempre partimos preguntando a mi Pastor la familia, cómo está compuesta, esposa, hijos Bueno, yo tengo una esposa muy linda, ella se llama María Olivares Tengo tres hijos La mayor, mi hija mayor se llama Ruth Mi hija del medio se llama Yael Y mi hijo menor se llama Benjamín Mi hijo menor tiene 15 años Es como el conchito, diríamos nosotros Pastor, oriundo de dónde, nació en qué ciudad Yo nací en Santiago Santiago En la comuna Providencia Por ahí, es que no había en el San Juan de Dios cama Y la mandaron a Providencia de mi mamá Y ahí nació este humilde siervo ¿Cuántos años en el ministerio Pastor David? Casi 40 años 40 años Para los que hoy día nos están mirando este hermoso fin de semana Ya estamos en la entrevista con nuestro querido Pastor David Muñoz Díaz Pastorea una hermosa iglesia Una también de las más grandes Acá en la ciudad de Iquique Y la denominación Se llama Asambleas de Dios Esa es nuestra denominación Pastor, ¿cómo ha tenido que enfrentar la pandemia Sabiendo que hoy día no hay cultos presenciales? Bueno, nosotros, gracias al Señor Estamos, tenemos un canal Que se llama el canal YouTube Y por ahí transmitimos nuestros cultos Hemos implementado un buen sistema de trabajo Así que desde nuestras casas Podemos ver cada semana Cultos tenemos el día Del día martes comenzamos con las mujeres en acción El día miércoles estudio bíblico El día viernes culto El día sábado jóvenes Y el día domingo por la mañana El culto principal Y por la tarde tenemos el segundo culto Y por lo menos tenemos aproximadamente Captando en nuestra congregación 500 personas Pastor David Muñoz ¿Cuántos años en el ministerio? Como les dije, 40 años trabajando Comencé a los 20 años 20 años 20 años trabajando en la obra del Señor El Señor me llamó a los 18 años A los 20 años entré al Instituto Bíblico Me gradué a los 23 Y ya a los 24 años tenía mi credencial Pero cuando ya entré al Instituto Bíblico Empecé a ejercer como ministro Porque comencé trabajando como evangelista Viajes desde Santiago hacia el sur Y en toda la región metropolitana Trabajando y predicando el evangelio Desde los 20 años Cuando hablamos de la Iglesia Asamblea de Dios Del cual yo siento una admiración profunda también Por los predicadores La buena palabra La misión en sí ¿Qué es lo que resalta en su doctrina en general? Bueno, lo que nosotros Nuestras doctrinas principales Son las mismas De todos los que somos evangélicos Que Cristo es el Señor Que existe un solo Dios Que la salvación es por gracia Que la Escritura Es la palabra de Dios Y que un día estaremos con el Señor En el cielo ¿Cómo nos proyectamos como Iglesia Después de esta pandemia Una vez que pase Los proyectos que tienen? Bueno, lo primero Lo primero es ¿Qué va a pasar cuando volvamos? Porque todavía no estamos Haciendo cultos presenciales Entonces nuestra denominación Nos ha dicho Que vamos igual que el gobierno Paso a paz Ya nos autorizaron en fase 3 Si estuviéramos en fase 3 Poder juntar 50 personas Dependiendo el lugar que tengamos Si podemos Porque por metro cuadrado Por metro cada Por cuatro metros cuadrados Tiene que ir una persona Entonces depende del lugar Por lo menos nosotros sacamos Nuestro lugar de culto Podemos reunir 50 personas Pero con todas las medidas Que pide el gobierno Ahora también Estamos trabajando Porque queremos pedir La autorización Sobre todo de salud Para que nos autorice Y ponga una autorización Que diga Si cumplen con todas las normativas Ok, comienzan Usted fue pastor En la ciudad de Iquique De Arica De Arica, perdón Y ahora de Iquique ¿Algunas diferencias Entre la región Décimoquinta Como la primera Que es la región De acá de Tarapacá? Bueno, mira Muchas diferencias Esta es ciudad Lo primero que te llama la atención Son los edificios Cuando entras a Iquique Y ya te das cuenta Que es ciudad Por su edificio Y segundo Por la costa La costa es totalmente Diferente Es totalmente Es como Una ciudad Se nota Iquique Como una ciudad turística Se nota el cuidado De Para mantener el turismo Y lo otro Es La Sofri Le da un gran potencial A esta ciudad La Sofri Como también Los mol Todo lo que hay Le da un gran Otra Podemos decir así Otro aire Muy diferente Arica Es una ciudad Como muy planita Como Sus Sus playas Podemos decir La licera La ocho Muy bien Pero Sin chorro Podríamos aprovecharlo Pero Está muy abierto Y vienen los vientos De chinchorris Y para el verano Vuelan todas Las caras Todo lo que hay ahí Vuela Y aquí no Aquí Se ha mantenido Y ahora que se está Olviendo Huayquique Se está dando una mayor Atención a ese lugar Mucho mejor se ve Para mí Esta es una ciudad De verdad Como podríamos decirlo Arica es una ciudad Pero es como Planita Digo yo Es la espiritualidad Considerando la iglesia De Arica Con la iglesia Acá también De Iquique Que no es un mal número Es un buen número Del cual usted Está pastoreando Pero como Como se puede Dimensionar Aquello La gente Más Dada a la oración A la búsqueda Al ayuno A la consagración Más comprometida Yo creo que Todas las iglesias Del norte Tienen Son Parecida Desde Arica Hasta Antofagasta Pasado más para allá Podemos decir Hasta Chañaral La gente Es como Igual Somos Los nortinos Tenemos una Una marca Espiritualmente Somos gente No tan Tan De búsqueda Como en el sur Gente Como No muy Tampoco A las relaciones Somos un poquito Apáticos Hasta que Conocemos Cuando ya Conocemos Wow Y lo que pasa En la iglesia Es que la mayoría De la gente Por ejemplo Por ejemplo En la rica Es muy poca gente Que Que es De la zona Porque la gente De la zona Es muy Diferente A la gente Que como dicen Los Los Iquiqueños Los Ariqueños Y todos Los Nortinos Los Afuerinos Son diferentes Y es verdad Y es interesante Que se buscan Los Afuerinos Se buscan Porque hay otra Relación Pero cuando la gente De aquí La gente Original De aquí Cuando hablamos De la gente Original Hablamos De la gente Del interior Es gente Diferente Gente Muy No muy Dada Relación Pero cuando Te conocen Cuando Te los Gana Te Dan Todo Pastor Hablamos Un poquito De la radio Usted Está A cargo De una Prestigiosa Radio Como es Palabra de Vida La 95.7 Así es Tenemos una radio Gracias al Señor Que Abarca Toda La región De Tarapacá El Señor Nos ha dado Esa radio Tenemos Programas Evangélicos También Tenemos Programas Con las Autoridades Comunales Como autoridades Gubernamentales Para Informarnos Todo eso Y El Señor Nos ha dado Esa tremenda Bendición De poder Tener esta radio En FM Porque para Tener una radio FM Ahora es difícil Porque no hay dial Pero tenemos Esa radio El Señor Nos ha bendecido Con esa radio Y el propósito De la radio Es llegar A la gente Que necesita Del Señor Con el mensaje De salvación El mensaje Que tenemos Que Cristo Es el centro De todas las cosas En sus Años Que lleva En la radio ¿Alguna experiencia De alguna persona Que le ha estado Escuchando Pastor? Bueno La iglesia Yo podría decir Que el 30% De la congregación Ha llegado Por la radio Me guardo siempre Estoy en la puerta Saludando Y viene entrando Alguien Pastor Yo quería conocerle Usted que entrega El devocional En la mañana Si yo soy David Yo lo escuchaba Yo venía pasando Y usted Estaba Yo dije Yo he oído Esa voz Y usted es Pastor Pasaba fuera Del templo Así que Esa es la experiencia Mayor Y cuando uno Hace una encuesta Y mira La gente de la iglesia Cuando celebramos Sobre todo Los años De vida De la radio Nos damos cuenta Que el 30% De los hermanos Que asisten A la iglesia Betel Son ganados A través De la radio Mi querido pastor Bueno La pregunta Al comienzo Tal vez Era diferente En el sentido ¿Cuántos años Lleva la iglesia Asamblea de Dios Acá en la ciudad De Iquique Como iglesia Betel Esta iglesia Comienza Ya lleva Casi 40 años Esta iglesia Comienza En Bonilla Hay Bonilla Con Serrano Hay un templo Pequeño Allí comenzó La iglesia Y después Se traslada Ahí A Pedro Prado 2508 Con un tremendo Templo Para una capacidad De 600 personas De 600 personas Y Y nace Con el pastor Lorenzo Pérez Después continúa Se traslada Al pastor Muere El pastor Y su esposa Queda por 15 años Allí en esa Iglesia Y hace 5 años Y hace 5 años Atrás Ella ya Dijo Voy a hacer un paso a un lado Y me pidieron a mí La congregación Poder pastorear Ese lugar Ha sido una Una linda Trayectoria De esa iglesia Comenzó muy pequeña Ahora tiene casi 500 miembros Y eso hace que la iglesia Sea una iglesia fuerte Mi pastor David Muñoz Nos van quedando Muy pocos días Para terminar Este año 2020 Algunas palabras De bendición Puede mirar su cámara Y tener algún consejo Pastoral Para aquellos que Nos siguen Cada fin de semana Bueno No ha sido fácil Para todos nosotros No ha sido fácil Esta pandemia Ni para nosotros Los evangélicos Ha sido muy Más complicado Porque estamos Acostumbrados A reunirnos Pero cuál es La esperanza Qué es lo que nosotros Podemos sacar De esta pandemia Que el Señor Ha fortalecido Áreas de nuestra vida Espiritual Que a lo mejor No estaban fortalecidas Es como lo que pasa Cuando nosotros Con nuestros sentidos Perdemos un sentido Se desarrolla otro Lo mismo Es más A lo mejor Algunas de las áreas De nuestra vida cristiana Estaban flaqueando Y una de las áreas Que yo creo Que el Señor Nos quiso enseñar En esta pandemia Y Él permitió Esta pandemia Es el área De nuestra relación Personal Con Él ¿Cómo era Nuestra relación? Yo creo que ahora Nosotros La mayoría De nosotros Los cristianos Hemos buscado Hemos buscado al Señor Hemos tenido tiempo Cuando estuvimos En cuarentena Cuántos días No estuvimos Y ahí pudimos Desarrollar Esta área De relación Y la segunda Él apreciar De estar juntos ¿Cuántas veces Teníamos que estar? Estábamos Y no estábamos No sé si usted Se imagina Y va al templo Y no estaba Estaba pensando Cualquier otra cosa Estaba consultando Su celular Pero ahora Entendemos Lo tan importante Que David dice Cuán agradables Son Tus habitaciones Mi alma Anhela Los atrios De Dios Amados Ya vamos A terminar Esta pandemia No sabemos cuándo Pero ya hemos pasado A lo más pesado Y yo creo que ya Vamos a volver Lo que sí tenemos Que tener claro Y es la esperanza Nuestra Que el Señor Tiene El dominio De todos A Él No Se le escapa nada Él es un Dios Soberano Así que confiemos En Él Sigamos creyéndole A Él Porque Él va a ser Como dice el salmista David Jehová Mi pastor Nada 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 me faltará En lugares Delicados pastos Me hará descansar Y junto a aguas de reposo Me pastoreará ¿Cómo no vamos a estar Tan seguros En las manos del Señor? ¿Cómo no adorar A este Dios Tan maravilloso Que estamos seguros Bajo su mano Podrosa? Muchas gracias Pastor Estamos contentos De que esté En nuestro programa Gracias mi pastor Siempre es una alegría Verle Ver a su familia Y verle cada sábado Ahí Aquí En la televisión Así que Muchas gracias Por esta invitación Amén Nuestro cariño A su amada familia Y a la iglesia en general Gracias mi pastor Qué bueno poder compartir Con nuestro querido Pastor David Muñoz Díaz De la iglesia Asambleas De Dios Acá En Iquique Y también En la Alta Investidura Que él tiene A nivel Distrital O también Alcanzando A muchas iglesias Como supervisor Nuestro querido Pastor David Muñoz Nosotros Seguimos Muy contentos Muy felices Porque estamos Haciendo un llamado A la comunidad El anhelo El deseo Es poder llegar Con una botita Navideña Con un juguete Y creemos Que Dios Es quien Toca los corazones Y quien provee Nosotros estamos En sus manos Simplemente Para hacer su voluntad Y agradecemos A cada uno de ustedes Mis queridos amigos Y hermanos A quienes El Señor Pondrá en su corazón Para colaborar Para ayudar Para contribuir Con este anhelo Y el deseo Y el deseo De poder Hacer felices Aquellos niños Que tienen Sus familias Vulnerables Dios les bendiga Tenemos Mucha fe Y confianza En el Señor Porque Él pone Tiene el querer Y el hacer En los corazones Para poder Sembrar Y hacemos Y hacemos un llamado A nuestra audiencia De generosidad Para poder colaborar Con este anhelo Y el deseo Como iglesia Llevar una botita Navideña Un regalito Un regalito A estos niños Que tanto Lo necesitan En este tiempo Tan complejo Ha llegado Un momento especial Para compartir La pequeña reflexión De la palabra Y está Allí El versículo Bíblico En el libro De Isaías En el capítulo 9 En el versículo 6 Si usted tiene Biblia en su casa Es importante Que usted Lea esta palabra Podamos meditar En ella Y escucharla Con mucha atención Al oír la palabra Se activa nuestra fe La fe viene Por el oír La palabra De Dios Dice De la siguiente manera El libro de Isaías Capítulo 9 Versículo 6 Porque un niño Nos ha nacido Un hijo Nos ha sido dado Y la soberanía Reposará Sobre sus hombros Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe De paz Este tiempo Tan especial Que para muchos Es un tiempo Muy sensible Nostalgioso Pero No se puede Perder La esencia De lo que Significa Navidad Si bien es cierto El profeta El profeta Isaías Como muchos De los profetas Hablaron de este Nacimiento Nadie sabe Con exactitud El día En que Nació Nuestro Señor Jesucristo Lo único Que sabemos Es que su nacimiento Marcó Un antes Y un después En la historia Navidad Navidad Que Tiene un sinónimo De natividad O de nacimiento Y que todos Hoy día Estamos Recordando Este bendito Nacimiento Que a mi parecer A veces Se ha Tajiversado Se ha Desvirtuado O se ha Perdido El norte De lo que Significa El nacimiento De Cristo El Señor Y La verdad De las cosas Es que Hay algunas Aristas Muy Importantes A resaltar En Relación A lo que Señala La palabra Por ejemplo El libro De Mateos Capítulo 1 Versículo 21 Dice de la Siguiente Manera Y dará A luz Un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Porque Él Salvará A su pueblo De sus pecados Salvará O sea Navidad Lo primero que Tiene que Entender El ser humano Lo que Tiene que Entender La persona Es que El nacimiento De Cristo Produce Salvación A las Almas Perdidas Y Sabemos Que Dios Envió A su Unigénito Hijo Para que Todo Aquel Que en Él Cree Dice la Escritura No se Pierda Más Tenga Vida Eterna Entonces Este es Un tiempo Importante Para que El ser Humano Conozca Del gran Amor De Dios A través De este Bendito Nacimiento Que es Cristo El Señor En el libro De Mateos Capítulo Uno Siguiendo El contexto De la palabra Versículo 23 Dice He aquí Una virgen Concebirá Y dará Luz Un hijo Y llamará Su nombre Emanuel Que traducido Es Dios Con nosotros Entonces Primero Que nada Recordar Que Navidad Tiene que ver Con salvación A través De este Bendito Nacimiento De Cristo El Señor Lo segundo Navidad Tiene que ver Para recordar Siempre Emanuel El Dios Con nosotros Que Dios Es con nosotros Que Dios Está al lado De nosotros Que Dios Es por nosotros Y entonces Hoy día No hay razón Para estar Triste Para estar Depresivos Para estar Melancólicos Simplemente Recordar Que Este Nacimiento Tiene un Significado Importante Para nosotros Recordar Que Dios Es con Nosotros Y Que maravilloso Es sentir Su presencia Sentir Que Dios Está De nuestro Lado Que Dios Está para Llenar El vacío Del ser humano A veces Las personas Veo Cuando Han colapsado Y Han tomado La determinación De quitarse La vida Porque hay Un vacío Profundo En su corazón No han dimensionado Este gran Amor de Dios Y que Dios Está al lado De ellos Amigos En este Hermoso Fin De semana Cuando hay Luces Refulgentes En los hogares Cuando Hoy día Vemos Que Hay Más bien Un espíritu Mercantilista En la sociedad La gente Compra Regalos Obsequia Este Hermosos Regalos Pero después Que pasa el tiempo Se sienten Solos Se sienten Solas Y vacías Recordar Por esta palabra Que Dios Está Con nosotros Y cuando una persona Siente que Dios Está con nosotros Se siente feliz Se siente contento Porque se siente Amado Por Dios Lo tercero Dice La palabra En el libro De Lucas Capítulo 10 Versículo Lucas capítulo 2 Versículo 10 Al 14 Pero el ángel Le dijo No temáis Porque He aquí Os doy Nuevas De gran Gozo Que será Para todo el pueblo Que os ha nacido Hoy en la ciudad Un salvador Que es Cristo el Señor Esto servirá De señal Hallaréis Al niño Envuelto En pañales Acostado En un pesebre Y repentinamente Apareció Con Él El ángel Una multitud De huestes Celestiales Que alababan A Dios Y decían Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Buena voluntad Para con los hombres Entonces Navidad Tiene que ver Con gozo Y con paz Con alegría Y con quietud Que lindo Es poder Sentir Hoy día Ese gozo Que lindo Es poder sentir Esa gratitud Ese contentamiento A veces Los ojos De los seres Humanos Irradian Mucha tristeza Mucha pena Algunos Están tristes Porque son Solteros Otros Están tristes Porque Teniendo Una esposa Maravillosa Hijos Se encuentran Ellos Tan lejos No hay Una Alegría En sus corazones En sus vidas Porque las familias Están Muy Distanciadas Otros Teniendo Dinero No pueden Comprar Regalos Porque el tiempo Se les va Los comercios Están llenos Y se enojan Están abrumados Y otros Que no Tienen dinero Quisieran comprar Y llevan una vida Llena de tristeza Llena de paz Llena de amargura Navidad Es gozo Navidad Es paz Y al Ir avanzando Una vez más En el libro De Lucas Capítulo 2 Versículo 10 Dice que El ángel Los Tranquilizó A los Pastores Los Calmó Y les dijo No tengan miedo Les traigo Buenas noticias Que darán Alegría A toda La gente O sea Navidad Tiene que ver Con buenas Noticias El evangelio Es una buena Noticia Y hoy día Hemos sido Alcanzados Por malas Noticias Enfermedades Que se ramifican Por el cuerpo Repentinamente Personas que han Quedado sin Trabajo La pandemia Que no Que hoy día Está tan patente En esta Humanidad Hay escasez Hay escasez Hay personas Que están sufriendo Por un sinnúmero De cosas Pero sin embargo Tengo una buena Noticia El nacimiento De Cristo El Señor Provoca En la vida De las personas Buena noticia Buenas noticias Y la buena Y la buena noticia Hoy día Es que seguro Que está usted A punto De experimentar La gloria Del Señor Esa presencia Hermosa Donde Dios Cura Al triste Al enlutado Le da esperanza El amor El amor De Dios Fluye En la vida De las personas Esa es una buena Noticia Y finalmente En el libro De Mateos Capítulo 2 Verso 2 Dice De la siguiente Manera Diciendo ¿Dónde está El rey De los judíos Que ha nacido Porque su estrella Hemos visto En el oriente Y hemos venido Para adorarle Los reyes Magos Que eran reyes Sabios Vinieron Desde el oriente Para adorar A Jesús Vinieron Para expresar Su gratitud Por este Hermoso Nacimiento A veces Pareciera Que nadie Se acuerda De esto Es más importante La cena Es más importante Los regalos La ropa Que el verdadero Nacimiento De Cristo El Señor El festejado Esto que Que significa Salvación Que significa Paz Que significa Gozo Que significa Para nosotros Adorar Adorar Dice la Palabra del Señor Que los reyes Magos Hicieron una Tremenda Travesía Sacrificio Fuerzo Vinieron para Adorar Al niño Jesús Este Momento Cuando ya Estamos Terminando Este año 2020 Cuanto nosotros Nos hemos Sacrificado Por el Señor Muchas veces Llevando Una vida Muy cómoda Muy relajada Pero sin embargo Hoy día La palabra Nos hace Reflexionar Que Navidad Tiene que ver Con Sacrificio Con esfuerzo Con adoración Adorar a Jesús Adoración No es solamente Un canto No es solamente Música La adoración Tiene que ver Con una entrega Absoluta Y total A nuestro Dios Amigos Al terminar Esta hermosa Reflexión En estos días Que son muy Nostalgiosos Y sensibles Poder recordar Este bendito Nacimiento Entonces Una vez más Mencionar Que significa Navidad O ¿Cómo podríamos Vivir esta Navidad? Pensando Que el nacimiento De Cristo Provoca En la vida De las personas Salvación Lo segundo Que No estamos Solos Que Dios Está con nosotros Lo tercero Que la Navidad Tiene que ver Con gozo Con paz Lo cuarto Que la Navidad Tiene que ver Con buenas noticias Lo quinto Tiene que ver Con adorar A este niño Llamado Jesús Y realmente Hoy día El Señor Busca Verdaderos Adoradores Que la adoremos En espíritu Y en verdad En virtud del tiempo Quiero Concluir Que no hay Otro propósito En esta Preciosa Hora De reconocer Que Jesús Es el único Camino Para llegar Al Padre Jesús es el Mediador Entre Dios Y los hombres Bendito y alabado Sea el Señor Esta es la reflexión De la palabra Sencilla Simple Pero profunda En sus significados Vamos a un tema Musical Y ya estaremos Retornando Para despedirnos Y orar Por cada uno De ustedes ¡Papi, papi, papi! Hoy te fui a tu navidad Y mis regalos Voy a buscar Como dego Solo es lo que deseas Oh Estoy seguro Que allí estará Hoy es día De navidad Mi corazoncito Sigue igual Me duele saber Que aunque tengo dos De lo más que anhelo Necesito más Las horas de trabajo A tus padres Te han robado Ya no hay tiempo De jugar Ni de cenar Junto a su lado Llegan cuando Estás dormido Se van Y no has despertado Sé que llevas Un vacío Y que estás Desesperado Que te regalen Amor Que te regalen Querido Que te dediquen El tiempo Que los padres Dan a sus niños Que te devuelvan Las horas Que con ellos Has perdido Quieres sentir Sus abrazos Quieres sentirte Querido Quieres sentirme querido Que me regalen Que me regalen Amor Que me regalen Cariño Que me regalen Cariño Que me dediquen El tiempo Que los padres Dan a sus niños Que me devuelvan Las horas Que me devuelvan Las horas Que con ellos Los he perdido Lo de cosas Perdido Quiero sentir Que me amas Quiero sentirme querido Prefiero más Sus abrazos No quiero Tantos regalos Solo deseo De corazón Que mis padres Por siempre Estén a mi lado Oye niño Te entiendo Y me voy a unir Contigo A cantar tu canción Que te regalen Amor Que me regalen Amor Que te regalen Cariño Que me regalen Cariño Que te dediquen El tiempo Que los padres Dan a sus niños Que me devuelvan Que me devuelvan Las horas Que te devuelvan Las horas Que con ellos Te he perdido Que con ellos Has perdido Quiero sentir Que me amas Quiero sentirme querido Quiero sentirme querido Querido Prefiero más Sus abrazos No quiero Tantos regalos No quieres Tantos regalos Solo deseo De corazón Que mis padres Por siempre Estén a mi lado Este es El cantar De un niño Qué lindo es poder Compartir Una vez más Estos temas Que nos alegran Que nos llenan De gozo De gratitud Quisiera Hacer un llamado Más A nuestra audiencia Si hoy día Usted Ha tomado La decisión De entregar Su vida Al Señor Puede hacerlo El gran amor De Dios Sigue fluyendo Para cada uno De nosotros Puede tomar Esta decisión Y entregar Su vida A Cristo El Señor Deje que Él llene El vacío De su corazón Y permítanos Orar Por cada uno De ustedes Señor Te damos Muchas gracias Porque Creo que El mejor Regalo Que podemos Dar en esta Navidad Es Nuestras vidas Al servicio De tu obra Y lo hacemos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Esta ha sido La palabra Mis queridos amigos Y deseamos Que el Señor Les llene De mucha fuerza Que el Señor Bendiga a las familias Y una vez más Agradeciendo A cada uno De ustedes Por permitirnos Compartir este Tiempo De bendición RTC Televisión Iglesia Templo Evangélico Misionero Presentó Reflexiones De vida De vida Mi Dios Así es Última 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 Última